Estamos junto a Diana Gotti, ella es la madre de Sergio Serginho, conocido por nosotros acá en Ecuador. Y realmente Diana está indignada como madre, luego de conocer ciertas situaciones que se han estado dando, mientras Sergio se encuentra en Panamá, justamente trabajando en lo que le gusta, que es haciendo televisión. Así es, Paola. Bueno, bastante indignada porque en realidad fue a Panamá en busca de trabajo, consiguió estar en Panamá en Telemetro, que así se llama el canal allá en Panamá, Canal 10. Y bueno, por desgracia, como se puede decir, no sé qué en contra esta señora tiene de mi hijo, parece que no termina de querer dañarle su imagen, también ha hecho llegar a un programa de televisión de Canal 9 en Panamá de Farándula, de Chismes, y un video de lo que pasó, ya más o menos hace un año, del problema que eso asistió, pues que todo el mundo tiene entendido qué fue lo que pasó. Nuevamente queriendo dañarle más en su propio país a mi hijo. En estos momentos mi hijo ha sido retirado del programa momentáneamente, está por reunirse con la directiva para ver qué solución tomar sobre este caso. Yo veo que a esta señora no le importa ni el padre de su hijo, yo veo que ella lo que quiere es venganza, no sé, tiene rabia interna, frustración, es una persona frustrada. Estoy averiguando respecto a alguna cuenta porque ella volvió a activar lo de la demanda. Bueno, yo creo que es, vuelvo y repito, una mujer frustrada. Elena, siempre te has mantenido al margen de los problemas en las diferentes entrevistas que te hemos hecho, siempre tratando de no dañar la imagen de Ingrid, siempre tratando pues de respetar sobre todo las decisiones de Serginio. Definitivamente, pues yo creo que cualquier madre está molesta a creer a su hijo de esa manera. Él está tratando de salir adelante por su hijo, por su vida mismo, y ella siempre está frenándolo, tratando de dañarlo, ha mandado videos de lo sucedido, ha mandado audios y ella dice que va a ir a Panamá para llevar más pruebas. No sé qué pruebas más que ella quiere llevar. Yo como madre vuelvo y salgo al ego y defiendo a mi hijo. Ella está dañando nuevamente su imagen, ¿no? Y yo en realidad tengo pruebas de que ella es una mujer bastante agresiva, ¿no? La otra nota que me hiciste, Paula, no saqué a la luz nada de lo que había pasado, pero en estos momentos tengo escritos mensajes de texto que ella le amenazaba que le iba a romper su ropa. Tengo la ropa aquí que la voy a enseñar en estos momentos, las camisas rotas todas.